Meji Son meri cuca Meri Esta es una flor que crece en las piedras Estas son muy especiales Solo crecen en estas piedras Y miren como son ahí Yo sé que nada más aquí en Finlandia existen estas pequeñas flores Son verdad muy lindas Y luego tienen como esas Mmm miles Este verde quería Rita quería que la Vieran Y es muy especial Aquí ven estas piedras Estas piedras tienen mil millones de años Y aquí crecen Y aquí viven Y aquí también todo esto está lleno Increíble Miren Mi mamá había visto esto Uf como no puedo creerlo Miren Que tantas son como Cientos Pequeñitas Guau 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 Esas flores que vienen de ahí Muy linda Que vayan Peque Compensado Cientos